El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Hoy es día jueves sacerdotal y lo hacemos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Pedimos también a las personas que nos siguen por Radio Natividad que la nueva modalidad de rezar el Santo Rosario es que se van a leer las intenciones antes y después de que se leen las intenciones, no podemos hacer más intenciones para hacer el Rosario bien, meditarlo, contemplarlo, decir las Ave Marías y el Padre Nuestro como corresponde el Santo Rosario. Y estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y las personas que quieren llamar, pero después de las intenciones, para que nos llamen ahorita, sino después que terminen, cuando leamos las intenciones, pueden llamar al 0276-343-1662. Ya los mensajes de texto los están enviando al 0414-700-1533. Se lee el último mensaje de texto y se cierra el grupo para iniciar el Santo Rosario. Y el Santo Rosario lo vamos a ofrecer, como le decíamos al principio, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Por los formadores del seminario, especialmente los padres que en este año tienen la tarea de dirigir a los futuros sacerdotes de nuestro Estado Tácher. Entonces vamos a empezar con las intenciones, por el Papa Francisco, por los sacerdotes religiosos, los que han fallecido, para que el Señor los haya perdonado. Por todos los niños que están dejando su niñez para ser adolescentes. También doy gracias a mi Señor por oír nuestras oraciones, para perdonar nuestras ofensas, por un inmenso amor, por protegernos de todo peligro. Alabado sea el Señor. Te pido hoy, Señor, por el alma de Yahaira Martínez, de todas las almas que no tienen quien ruegue por ella, para que llenen de fortaleza y bendiciones a Radio Natividad. Y todos los que elaboran en ella es Dori de Pirineo. Espíritu Santo, para que sane a Ramón de su mente y su vida corporal. Que lo saque de esa duda que tiene en su mente, Señor. Y por los que dependen de una pastilla para seguir viviendo. También por el Papa Francisco, por el fin de la pandemia, por la salud de los enfermos, la paz del mundo, las almas del purgatorio, por las necesidades de la familia Ruiz Méndez y Muñoz Méndez. Bendiciones Carmen Teresa de Barcelona, España. Por la solución de un problema que tiene mi sobrino Ángel Enrique. Te lo pido, Señor, por el eterno descanso de las almas del purgatorio y por los médicos, enfermeras y camilleros. También en acción de gracias al divino niño, a Jesús por favores recibido. Por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Por el alma de Alfonso Contrera, que el Señor lo mire con ojos de misericordia y brille para él la luz perpetua. Amén. Pido oración por el Papa Francisco, por el Monseñor Mario Moronta, por nuestro Obispo Auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala, por todos los sacerdotes, en especial por Rodrigo Varela, Domingo Pernía, José Iván, Jaimes, Miguel Villamizar y Ender García. Que el Espíritu Santo los siga iluminando. Amén. Pido por la salud del Señor Oscar Briceño, quien está en recuperación de una operación. Por el eterno descanso de José Ramón Colmenares, Pedro Mogollón, Jesús Manuel Sánchez, Virgilio Colmenares, que el Señor los tenga en su gloria. Amén. También por el alma del Señor Pedro Ochoa, que Papa Dios lo vea con ojito de piedad y le dé fortaleza a toda su familia. Por la salud de Helen Guerra, que el Señor la cubra con su preciosa sangre y la ayude a recuperarse del cáncer de seno. Amén. También por el alma de Teresa Colmenares, Rosa María Escalante, Luis Colmenares, Pablo Sánchez, darle al Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Por la salud de la familia Pavón Rangel y Luis Alexander Pavón, pido oración por la salud de Eulalia de Jesús Sánchez Chucha, que el Señor la sane y se recupere. Amén. En el cobre Dios les pague. Por los encarcelados y sus familiares. Por la legión de María, por el alma de nuestros legionarios y las almas de todos los fieles difuntos, que descansen en la paz, por la misericordia de Dios. Amén. Por el eterno descanso de Maribel Colmenares Vera. Por el alma de Iris Ramírez. Por los enfermos de los hospitales, clínicas y casas, para que sean sanados en su humanidad. Para pedir las bendiciones y por todas las intenciones de los que laboran en Radio Natividad. Por el eterno descanso de Ángel María Sánchez, Socorro Barragán, Armando Contreras y Oliva Colmenares, que Dios los tenga en su santa gloria. Por la salud de las hermanas Adelfa, Aura, Yolanda y Alba Sánchez Barragán, que el Señor las sane de sus enfermedades. Amén. Dios les pague. Por todas las personas que no tienen nada que comer, por los que están enfermos, por los doctores, enfermeras, por los más necesitados. Por el alma de Marisela del Valle Rosales. Por el eterno descanso de los hermanos Humberto y Alfonso Contreras Méndez. Amén. Por la sanación y liberación y reparación de la vida de Alejandro Méndez, y Adolfo Granado y Susana Ardila, en la maternidad divina de María. Por el eterno descanso de Elena Carolina Rincón Noguera y de Lisette Albornoz y Evanán Rincón. Por el alma de Manuel Zambrano, Jesús Achacón, Dine Zambrano, Buenaventura Achacón, brille para ellos la luz perpetua. Amén. Por el eterno descanso de Elba Pernía, Felipe Contreras, Enma Pérez, Arturo Sánchez. Que el Señor les tenga en su gloria. Por el Padre Johan Pacheco, hoy en su cumpleaños. Para que Mamita María derrame muchas bendiciones sobre él. Por la salud del Señor Rolando Granados. Por el alma de Socorro Pérez, Yudín Sánchez, Corina Zambrano, Belgio y Virginia Sánchez, Godoy. Que el Señor les tenga en su gloria. Por el eterno descanso de Fermín Contreras Sánchez, Martín Zambrano, Francisco Sánchez, Luis Contreras. Que brille para ellos la luz perpetua. Para pedir por todas las intenciones y salud de Rosa Santana Medina y Consuelo Santana Medina. Y Ricardo Santana y toda la comunidad de la Carrera 15 de Barrio Obrero. Igualmente de color dicha intención en la Santa Eucaristía. Por el eterno descanso de Eulogio Sánchez, Arcángel Mora, Gabriel Sánchez, Orlando Toro. Que Dios los tenga en su gloria. Pido por al Santo Cristo de la Grita para que ponga fin a la pandemia y por la salud de todos los enfermos del mundo entero. Por la salud corporal y espiritual de la familia Escalante. Por mis nietos Alex, Josué, Angélica y Alemi. Por todos los enfermos del COVID. Por su pronta recuperación. Por los inmigrantes para que el Señor bendiga y proteja con su preciosa sangre. También por mi hija Mari, Alexandra Paz, mi nieta Angélica y Alemi. Y todos mis hermanos y sobrinos que se encuentran en Chile y en Perú. Pido por la salud de Lilia Aranda Marque, que el Señor la cubra con su santo manto y se recupere pronto. Por la salud espiritual y corporal de Jonathan Bautista y a sus hijos por Ninibet en Panamá y Marjorie en Bogotá. Por Carlos en Chile y sus hijos por todas las benditas almas del purgatorio, en especial por las más necesitadas y olvidadas. Por Nilsson García, por todos los enfermos del mundo, por las embarazadas, por los presos, por la salud espiritual y corporal de Carmen Sofía. Por la salud, por mi salud, por todos los integrantes, por la salud de todos los integrantes, por la salud de todos los venezolanos, por todos los sacerdotes y por todos los que laboran en Radio Natividad. Por todos los que trabajan en Radio Natividad, que Dios y la Virgencita los proteja. Bendiciones para encomendar en el Santo Rosario y Eucaristía a la señora Aura Elena de Contreras por la salud de Blanca de Carrero, salud y protección de Mari Carrero por los contagiados del COVID-19, por su recuperación en Venezuela y en el mundo entero. Por el alma de Gerso Calanti Becerra, que partió al encuentro con Dios el 5 de septiembre de este año. Por el descanso del alma de José Chacón Gutiérrez. Bendiciones para encomendar en el Santo Rosario y Eucaristía la sanación de la señora Aura Elena de Contreras por la salud de Blanca de Carrero, por la salud y protección de Mari Carrero, por los contagiados de COVID-19, por su recuperación en Venezuela y en el mundo entero. Por el alma de Carlos César Gallanti Becerra, al cumplir mañana, 11 de septiembre, 16 años de su partida. Por el alma de Ramón Molina, Ana Sánchez, Carlos Julio Mora, Zoraida de Uceche, Sorita Uceche. Por el eterno descanso de Alba Bracamonte, Gustavo Sánchez, Glenda, Luis Alberto, Ana, Amanda, Rebeca Caminos, Silvestre Vivas. A Dios Todopoderoso, Nación de Gracia, y para suplicarle que por su sagrada y dolorosa pasión nos libre y nos protege a mi familia y a mí y a todas las personas del mundo y los que tienen COVID-19, para que la Virgencita nos cubra con su sagrado manto y ruegue a su Hijo amado para que por favor nos proteja a todos y elimine la pandemia del mundo. Por la salud de Lévis Díaz y por todo el mundo entero, para que Dios perdone nuestras ofensas. Para darle gracias a Dios por los 92 años de vida de mi tía Rita y que Dios y la Virgen las siga bendiciendo en salud y en vida para que siga cumpliendo muchos años más. Para pedir por la salud física y mental de Jorge Rojas, Milagros de la Ermita. Pido por mi niña que está en Perú, que papito Dios me la proteja y me la cubre con su santo manto y que Dios les bendiga. También nos piden oración por la salud espiritual y corporal de Nicolás Sánchez, también por el Papa Francisco y por todos los sacerdotes. Por todos los pobres del mundo, por las almas benditas del purgatorio, por el alma de Elba Rosa Carrillo, Moncada, Manuel Emilio Guerrero y Manuel Armando Guerrero, Ana Estela Arangel Moncada, que Dios les pague. También pedimos oración, dar hoy gracias a Mamita María y a Dios Todopoderoso, por los médicos y enfermeras y todos los enfermos que están con el COVID, que los sane y por la protección de mi hijo, el Arcángel San Gabriel, me los proteja de todo mal y peligro que se encuentran en Bogotá. Gracias a Dios, Dios les bendiga y es Lucrecia. También encomendamos las intenciones de todas las personas que en este momento nos piden alguna oración y que se encuentran también en Radio Natividad. Por el alma de Rafael Azuaje y las benditas almas del purgatorio, que Dios les concede el descanso eterno. También, Padre Santo, te pido por los afectados en Maracay y por el desborde en el río El Limón. También, buenas noches para encomendar en el rosario y la misa al Dr. Alejandro Colmenares, quien reingresó a UCI por un paro cardiopulmonar. Y también, buenas tardes, que todos agradecer a Dios un día más por todas sus bendiciones, por la salud y protección del COVID-19, por mis padres Miguel Ángel Pérez y María Ruz de Pérez y mis hermanos Gerardo John Alexander y sobrino Angie y Rumari, que están en Cúcuta, por mi sobrino Miguelito Pérez Ochoa, que está en Chile, por Rolando y Yesenia Torres Pérez, que están en Bogotá, y Marta Alejandra Torre Pérez, que está en Bucaramanga, por mi hija Lice Briseño Pérez, mis nietos Juan David y Briseño y mi yerno Gustavo, que viven en Cartagena, para que mamita María interceda ante su hijo amado a Jesús Cristo y derrame muchas bendiciones, sobre todos ellos en mi hogar, por la salud, por todos los que elaboran en Radio Natividad, para que sean bendecidos y continúen transmitiendo todas sus enseñanzas, por las intenciones del Papa Francisco, por las intenciones del Monseñor Mario Moronta, por la paz de Venezuela y el mundo entero, por todas las almas benditas del purgatorio, especialmente de mis hermanos Álvaro Miguel Ángel y Marta Ruz Pérez Moreno, y quien le escribe es Senia Pérez, de Palo Gordo, que sea puesta en la Santa Eucaristía. Son las intenciones que nos llegan en este momento, y nos piden al Espíritu Santo, a toda la familia de los fallecidos de COVID-19, también por el alma, por todas las benditas almas al purgatorio, especialmente la más olvidada, por aquellos que se encuentran con situación difícil económica, que María Santísima sea la intercesora de todas estas intenciones. Las personas que deseen llamar, lo pueden hacer al 0276-343-1662. 0276-343-1662. Y nos recordemos que solamente van a decir el Padre Nuestro y las Diezas de María, porque ya se leyeron las intenciones, y a partir de aquí en adelante, ya no vamos a leer más intenciones para hacer el Santo Rosario. Y tenemos la intención, que no vamos a dejar de leer, por el Padre Joan Pacheco. ¡Feliz cumpleaños! El Ángel de la Guarda le cuide. Muchísimas bendiciones, mucha salud, mucha prosperidad, y éxitos del Amado de Dios y de la Virgen Santísima. Es Zulima. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Dios lo bendiga. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Rosario es cristológico, un Rosario a la Santísima, perdón, un credo a la Santísima Trinidad, y lo vamos a hacer con mucha devoción. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obregracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivo hacia muerto. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a contemplar los misterios, luminosos primer misterio, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Puede iniciar con el Padre Nuestro y las diez Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado original concebido. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, pídanos del infierno, y lleva al cielo, especialmente a las almas, y más necesidades de tu infinita misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Continuamos con el Santo Rosario. Estamos meditando los misterios luminosos. Las personas que deseen llamar, lo pueden hacer al 0276-343-1662. Y recordemos que hoy es un día muy especial, para pedir por todo el mundo, especialmente por los sacerdotes, y para que nuestra Madre Santísima, interceda para poner fin a esta pandemia. Las personas que deseen llamar, al 0276-343-1662. Estamos en el segundo misterio. El segundo misterio son las bodas de Caná. En Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, y manifestó su gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea Jesús, el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Que Dios le bendiga, que tengas feliz tarde. Amén igualmente. Estamos meditando los misterios luminosos, las personas que deseen llamar, lo pueden hacer al 0276-343-1662. Y estamos meditando estos misterios luminosos, especialmente vamos para el tercer misterio, que es el anuncio del reino, invitando a la conversión. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Haz Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Santa María, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a la gran Señora, Ave María purísima, sin pecado de la concebida, Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sea la salvación de la alma mía. Amén. Dios le bendiga, feliz y bendecida noche, y gracias por participar de este Misterio del Santo Rosario. Estamos editando los Misterios Luminosos, las personas que deseen llamar, lo pueden hacer al 0276-343-1662. Y vamos para el cuarto misterio luminoso, que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo, el escogido, escucharle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos por las ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado y glorificado. Que el Señor los bendiga, gracias por la participación de los misterios luminosos. Amén. Estamos meditando los misterios luminosos. Las personas que deseen llamarnos, lo pueden hacer al 0276-343-1662. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, te amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, en tu divina misericordia. Amén. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Ya por siempre, bendito y alabado. Bendición, Padre Miguel. Que el Señor la bendiga. Que tengan una bendecida y feliz noche. Igualmente, feliz noche. Que Dios le... Es Gladys. Sí, Señora Gladys, sí le reconozco su voz. Ok. Estamos meditando los misterios luminosos, la persona que deseen llamarnos, lo pueden hacer al 0276-343-1662, para rezar la salve y la letanía, y vamos a seguir pidiendo, especialmente por el fin de esta pandemia. Virgen Purísima y Castísima, ante el Santísimo Parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La salve, la ofrecemos por cada una de las intenciones en las que hemos leído, y de las que no se pudieron leer, y ofrecemos especialmente por el fin de esta pandemia, y también por la paz mundial y por la salud mundial. Dios te salve. Y por todas las intenciones de todos tus hijos en el mundo, Señor, los más necesitados de tu misericordia en estos momentos. Y también por mi hermana, que está hoy cumpliendo años, para que Dios me lo bendiga, me lo cuide, lo proteja, y le dé todas las bendiciones que sólo ella sabe, que se merece en estos momentos, para siempre. Bueno, por todas esas intenciones decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida de luzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijo de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh luz de Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a hacer las letanías. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad y misericordia de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Virgen, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, Ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, Ruega por nosotros, Reina de la familia, Ruega por nosotros, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Piedad y misericordia de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Mira y con compasión no nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Amén Amén